Personal del BIMO 1 Constitución, integrantes del Grupo Juventud Arrendillense y personal del Hospital Básico del Cantón Arrendillas llevó a cabo el día de hoy una minga de limpieza en los exteriores e interiores de esta casa de salud con el objetivo de brindar una mejor imagen a la ciudadanía que concurre diariamente. El director del Hospital Básico, licenciado Roberto Preciado, señaló sobre el objetivo del trabajo y resaltó su agradecimiento a las diferentes instituciones públicas y privadas y asimismo a las diferentes ferreterías que aportaron con su granito de arena para realizar esta labor muy importante. Cabe recalcar que todo este trabajo se realizó sin ocupar un solo recurso destinado a dicha institución de salud. Tenemos la presencia del personal del BIMO Constitución, un agradecimiento oportuno al coronel Albuja por la contribución del personal, van a estar el día de hoy y el día de mañana acá ayudándonos con el contingente para hacer la limpieza del monte y de otras situaciones más que tenemos aquí pendientes a hacer. También aprovecho para agradecerles al Grupo Juventud Arrendillense que está colaborándonos con la pintada de la fachada exterior del hospital, un grupo de jóvenes que está dispuesto a colaborar con este proceso que se está llevando a cabo ahora en esta administración actual. Bueno, gracias a las empresas que nos están colaborando con los materiales para llevar a cabo esta minga, estamos también con la presencia en horas de la tarde, viene el personal del cuerpo de bomberos también a darnos su contingente para poder hacer el trabajo de baldeo del patio delantero y también la fachada que va a ser posteriormente pintada a sí mismo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo, director? No, pues el objetivo netamente es ponerle otra cara, hacerla ver de la mejor manera esta institución. Me viene a la mente pues las palabras de mi madre, de mi abuela cuando yo les decía bueno mira esto está viejo y ellos me decían no, viejito, viejito pero limpio y se lo ve bonito, ¿sí? Así que estamos en ese sentir de ver un hospital bonito, vamos a tratar de ir poco a poco cambiando en esta administración la manera de pensar de las personas acerca del hospital Básico Arenillas en sí, estamos logrando ese incentivo al mismo personal porque esto es de adentro hacia afuera, comenzamos con el personal para que eso se vea reflejado en la atención al usuario netamente. Director, también cabe resaltar importante, ¿no? Que aquí por ejemplo no se ha gastado ni un solo centavo, ni un solo recurso sino que es gracias a las diferentes instituciones que están colaborando. Así es, como te indicaba, pues no, no ha sido factible gastar recursos económicos que como es de conocimiento público pues no hay entonces las organizaciones que conforman, que son parte de este cantón pues han sido gustosas en recibir la invitación para participar en esta minga de limpieza. Bueno, de aquí, ¿cuál será el próximo, la próxima actividad que se viene, director? De aquí tenemos pendientes, es la pintada de la fachada externa y ya tenemos, vamos a comenzar luego a pintar la parte interna con, regulando la circulación de los pacientes y posteriormente, si Dios quiere, conjuntamente con otras organizaciones de aquí mismo, contribución de ferreterías, almacenes de pintura vamos a estar, de la bloquera comunitaria vamos a estar haciendo la construcción de la cabina de desechos finales del botadero de basura de aquí atrás del hospital. Licenciado, hace unos momentos me comunicaba de que también se han arreglado varias cosas que necesitan adentro del hospital ¿cuáles son estos? Así es, no, por la contribución de parte del distrito Arenillas, Guaquilla de Alajas, dirigido muy acertadamente por el doctor Ronald Ramírez pues nos ha contribuido con cosas que se necesitaban básicas solamente para la asepsia y antisepsia del personal por eso tenemos ya en cada uno de los departamentos tenemos dispensadores de alcohol tenemos dispensadores de jabón estamos poniendo dispensadores de toalla y todo eso está organizándose de una mejor manera para cambiarle en algo la apariencia interna y externa al hospital